Va mucha carrera, mucha distancia para pegarle, me parece que le va a entrar al alto. Allí va, le pegó Montiqui, la pelota recontaba en la barrera. Y saca, y tiró de esquina para Tive. La va a meter la opera. De aquí el Ortega en el segundo, Udayete en el primero, ¡Gol! De Tigre a los 45 minutos de cabeza. Sí, lo hizo el principale. Tigre le gana a Tigre por 1-0.